Hey ¿Ya viste el ultimo comercial de Ayabomba? Es increíble Tengo justo las 23 Ay, 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 alambre A ver ¿Cuánto llevamos, güey? Dos oritas nomás, vaya, vaya A ver, creo que había otro nivel por aquí Ese Vale Vamos a hacer este, la ribera Vamos a ver qué onda Este, este, este me falta Escapa del agua Escapa de la guardia, what? Ok, si no hay rica Hostia Ok, Scenic Está bien, está bien, está bien, está bien Mejor, mejor Oh Porque estaba moviendo la palanca Durante Durante la caída Está bien No hay rica Ah, me cae la agua La madre, weón Diamante Ok Me vale, weón, recuperar vida Vale, ya recuperé vida, ya recuperé vida Agua Ya Ya Ah, esta agua tenía que ser mala Va Creo que por lo demás está todo bien ¿Cómo? Ahora Vale A ver Bien Bien Ya Bien Ya no Ya no Ya no Ya no Vale Vale Con calmidad Va Quiero esa moneda solamente Ya no Ya no Ya no Dame la runa Ok Eh, tenemos runa, tenemos tal Dame Pida, gracias Ay, otra vez. Me alcanza, culiao. ¿Cómo le hago? ¿Puedo acelerar mientras voy así? ¿Qué más me vale ir bien? Pase entre medio de las dos trampas, weón, cuando se están cerrando. No mames. ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Ahí está la K! ¡Ya, wey! ¡Gracias! Bueno, recién la K. ¡Qué chucha! Aquí espero conseguir por lo menos la A. A ver, ¿dónde... si yo fuera una letra, dónde me metería? No, pero me sirve. No, pero me sirve. Una vida. Para que me consiga una. A ver. Lo hice mal. A ver. ¡Acá! hay la tablita dame vida ahí está menos mal me dio por mirar no, ¿qué haces agarrando de aquí, estúpido? pero no hola, Sure esta madre vale, a ver ¿cómo le hago? ¿por arriba podré? hay una ventana que por ahí vale primero que nada primero que nada tenemos acá gracias creo que ya tengo no, casi gracias ahora vámonos por aquí bien, dámela bien bien vale Eso me da una idea Al principio del nivel había una tabla así La ignoré por completo Pero de hecho sí pensé que se pudiera quemar o algo ¡Gracias! Pues la voy a necesitar Me dio dos golpes Me pasó a pegar Mientras estaba yo en el agua Nada, hazlo bien Con calma Me pega dos veces Me pasa encima y me pega otra vez Ah, morí ¿Dónde vas, imbécil? ¿Dónde vas? Ah, eso ya me fue mi culpa No, no, no me va a pegar otra vez Puta madre Si caigo de nuevo Cierta No, ¿por qué te vas para allá? No, no, no No, no, no este lado bien vale por aquí entra todo muy callado está encerrado gracias al gaza mono para nada tendrás tu venganza y será muy dulce si siempre lo es odio interrumpir pero tengo un poco de prisa chak sabes como puedo acercarme a yayabaya a yayabaya nadie mono es difícil ten genial gracias pero como acerco de aquí abrir puertas atascadas porque hay una weita que brilla acá no 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 le tiene miedo el cangrejo no mames va perfecto lo hicimos bien ay weón nivel culeado a ver quiero nada más revisar al principio porque había visto una no 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 era acá no Bueno, sí, sí, era K. Ah, pero a ver, K. Esta. Botón. ¿Y ya? ¿Y qué ganaba yo con esto? No me sirvió para nada. No me sirvió para nada. No me sirvió para nada.